Coraza complicadísimo. La liberación de Marcelo Coraza podría durar un suspiro. Ahora piden su detención. La situación se le puso cuesta arriba. Está complicado y contra las cuerdas. Hay que recordar que el ex gran hermano está involucrado en una causa pesada por corrupción de menores. El fiscal de Cámara, Ricardo Sáenz, acaba de pedir la detención como miembro de una asociación ilícita, de la asociación ilícita para Marcelo Coraza. Ustedes preguntarán por qué piden la detención de Coraza después de haber sido liberado recientemente. Encontraron nuevas víctimas, información que proviene de su teléfono celular. Posteo de Mauro Zeta. Abrieron el teléfono de Coraza. Encontraron material sexual y chats con jóvenes. Bueno, te comento. Yo vendo, soy manager, vendo bandas, pero fuera de vender bandas, trabajo con chicos que venden contenido, fotos, videos y esas cosas. Tengo uno de mis chicos que hace encuentros aparte de eso. Según el fiscal, podrías volver a prisión. No hay chance. Lo que quiere ahora puntualmente saber el fiscal es la edad de esas posibles víctimas cuando fueron estos diálogos. Coraza fue liberado. El fiscal lo quiere de vuelta adentro y habla de una organización activa. El fiscal que escuchó el testimonio de la víctima 3 lo involucra a Coraza y a los otros denunciados en una situación en un garage. Dos inocentes. ¡Tenemos un inocencia! ¡Tenemos un inocente! 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 Bien, muy bien. ¿Cuáles son las novedades entonces? Vamos con información, Diego Esteves. Bueno, complicado, lo habíamos adelantado hace bastante tiempo aquí en A La Tarde que la justicia dependía del peritaje sobre el teléfono, dos teléfonos que le habían secuestrado a Marcelo Coraza. Era un enigma, un secreto bajo siete llaves finalmente ha trascendido porque llegó un dossier de la División de Tratas de la Policía de la Ciudad a la Fiscalía que lo evaluó y encontró 14 conversaciones que lo involucrarían, porque digo, todavía no hay una decisión firme de la justicia, involucrarían a Coraza con esta red de trata. Concretamente los chats, ahora los vamos a ver, que encontraron en los dos teléfonos, 14 conversaciones. Uno es el chat que más lo complica, que sería con un futbolista aparentemente del Club Temperley porque este chico, que al momento del chat tenía 18 años, mantiene una conversación con él, es el propio Coraza que confiesa que además de representar bandas, también representaba a algunos jóvenes a los cuales les pedía material pornográfico y luego lo compartía. ¿Cuál es la sospecha de la justicia? Ahora, digamos, en este caso, ¿qué delito le podría imputar? Todavía no lo tiene confirmado, están investigando. Que si el vínculo era tan firme a los 18 años de este futbolista, probablemente habría comenzado antes de que este joven hubiera cumplido los 18 años. Eso es lo que más complica, sería corrupción de menores. Entonces, recordemos que respecto a la asociación ilícita, es decir, al vínculo de Coraza con los otros detenidos, que estaban mucho más complicados que él, sobre todo Encelotti, el que detiene en emisiones, lo contamos perfecto el operativo en A la Tarde, como lo detienen porque era el lugar donde reclutaba a estos jóvenes, después los traía a Buenos Aires y los hacía parte de esta red de trata, los prostituía, en pocas palabras, bueno, esa figura de asociación ilícita, un fiscal dijo, falta de mérito, no hay pruebas suficientes para endilgarle a Coraza que sea parte de esta red de trata. Ahora, Patricio Lugones, esto va a ser eterno siempre, hay que mencionar que es el fiscal de la causa, Jay Mamón, el que dictó la prescripción, bueno, en este caso, realmente está haciendo el trabajo como debe hacerlo, y apeló esa decisión del otro fiscal y le dice, no, hay que imputarle la asociación ilícita. A partir de ahí se le suman varios delitos, la corrupción de menores, la asociación ilícita, se le sumarían, y por eso lo procesarían y eso haría que vuelva a prisión, porque ya no es que no hay falta de pruebas, sino que hay pruebas contundentes para hacerlo parte de este entramado delictivo. ¿Qué dicen los chat y cuáles son esas pruebas? Tenemos las placas. Vamos con eso. Con los textuales para entender de qué estamos hablando, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Vamos con este. Con esta de la respuesta del joven. Ahí va, ahí va, ahí va. Sabía que no era el primero, ahí está. Bueno, dos teléfonos, dije 14 conversaciones, uno es el chat que más lo complica. ¿Qué dice Coraza en esos chats? Bueno, dice esto de las bandas, ahí está. Ahora, fuera de vender bandas, esto lo dice Coraza, en diálogo con este chico futbolista. Trabajo con chicos que venden contenido, fotos, videos y esas cosas. Tengo uno de mis chicos que hace encuentros aparte de eso. O sea, no solo pornografía, sino además encuentros. Trata, eso es, trata, regentear gente y en este caso si es menores es mucho más grave. Diego, lo contundente también acá es él contando, digamos, cuáles son. Un tercero. El procedimiento, encargándose. ¿En qué trabajás? Claro, trabajo de esto. Represento bandas y además represento jóvenes que venden material. Manejo material. Y encima propicio encuentros con estas personas. Y chicos. Lo dice Coraza en los chats. Y chicos. Mis chicos. Una vuelta, dice Coraza, una vuelta me habla una persona para hacer encuentros, a lo cual yo le ofrezco, le doy los detalles de cuánto valían. Conocía perfectamente el negocio, él puede decir como consumidor, pero sigamos leyendo. Qué era lo que hacían y demás. Y me pregunta de dónde soy. Y le digo de dónde es el chico que él quiere a su servicio y me dice, ah, igual que el de Temperley. Había más de uno, no solo uno, no solo ofrecía el servicio de uno, sino también el de Temperley, que es el futbolista que le responde exactamente esto. Y esto da otro indicio más, todas cuestiones que la justicia tiene que profundizar. Le dice, boludo, no me expongas así. Me mandaron eso a mi WhatsApp. Te re equivocaste. No sé quién es, pero vos sos el único que voy así a tu casa y todo. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir, Diego? Que Coraza habría compartido el contacto del futbolista de Temperley a varias personas. ¿Cuál es la sospecha? Y hay un indicio que le habría compartido el contacto a uno de los detenidos por esta supuesta red de trata. Entonces, el simple consumidor pasa a ser parte de esta, pasaría a ser parte de esta asociación. ¿Se acuerdan cuando Lucas Benvenuto nos dijo que supuestamente él recomendaba su teléfono, su contacto a otros posibles consumidores de gente? Lo dice en su denuncia, pero en ese caso, a diferencia de este, el fiscal Patricio Lugones miró para el costado. Bueno, decidió no investigar. Supongamos que lo de Jay Mamón no fuera cierto. Sí. Sí había delitos conexos u otras personas involucradas que ameritaban ser investigadas. Pero de una forma express, lo desestimo. Bien, entonces, ¿cuándo vamos a saber si vuelve a prisión o no Marcelo Coraza? Esto lo tiene que decidir la justicia. En las próximas horas. En la próxima semana.